Salom the King El mundo es muy pequeño pa' este corazón Que exageradamente te ama con fervor Reina bella, tú eres mi alivio Propietaria de mis latidos Un manicomio me necesito Te deseo, te loco, te loco, te loco Antes mi vida no me retiro Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en mi encierro Contigo me siento feo Algo glorioso de mí Soy el hombre más mechizo que el espíritu No son rentas vacíos No son rentas vacíos No son rentas vacíos ¿Qué es el que más te pedido? Sin envidiar a Picasso Que obra maestra a Dios felicito Que maldito soy, eh? Penanes No me caigan atrás, ¿no? Ya hay una parte de la vida Ay amor He construido una muralla de protección Compré dos pedros que te cuidan si no estoy Yo te amo más que a mí mismo Tus enemigos serán los míos Quien te hierra tendrá un lío Porque dice que estoy loco y tú dominas mi extinción Antes mi vida era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en dimensidad Contigo me siento vivo Algo glorioso divino Soy el hombre más dichoso Feliz millonario Sina en los bolsillos Un premio Nobel Tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Que obra maestra a Dios felicito Más que una canción de amor, mi amor Esta es una ocasión Donde agradezco que has llegado a mi región Yo yo te amo María Castillo Vivió Noreg Normal Mat legislador Estoy condenando ¡Meotrstan! Estoy condenado Mi, qui Mi, 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 Laaaaah En behind En ultero ¡Suscríbete al canal! De un lado tú, pidiéndome una noche enamorada Del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada Y tú, mojándome de sueños Tú, cayendo por mi esquina Tú, rompiéndome la calma Tú, tirando de mi vida Yo, comprándole al recuerdo Yo, palabras de otros días Que un turno equivocado Yo, para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Pequeña Mi corazón Y tú, tendiéndome la mano Tú, quemándome los sesos Yo, buscando alguna tía Me abriré con tus ojos Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Volando en una estrella y en ti renacer Y voy a darte mi vida Yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Así se goza Así se goza Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco, keep me fine Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco, keep me fine Dame cinco Dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Kimmy Fire Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Kimmy Fire Música 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 Et donne moi ça, donne moi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Éclair le lendemain, sans doute Tu as des doutes, même pour ce que ça coûte Ca vaut tout d'essayer, et mettre tout ça en route Car franchement, quand je bats tes autres C'est maquillé on les pare Pero yo le digo que voy a pascribir un poco de humanidad Que a tu jour y revien, manu, vi, mi, tari Guardándole a distancia en devenant a mi Todo el mundo conmigo en este vacilón Abre las puertas de tu alma de tu corazón Como a ti te da la gana, la vida hay que gozarla Bum, bum, vacílala, dame cinco, somos hermanos Te canto de paz y de alegría, te atraigo Bailando, gozando, cantando Y hasta el final de la noche pa' que la gente aproveche Ayer, canto, canto